¿Quién va a ganar esta noche dos mil dolaritos? Hoy es el gran día, ya están aquí Dos mil dólares, ¿Quién va a ganar? Vamos a empezar con los primeros Los primeros concursantes de la noche Ellas son las Magdivas Y bailan así, dicen La porra de todos los participantes de esta noche Dos mil dólares, ¿Quién se los va a llevar? Ellos son los incomparables y las aceleradas Y bailan así, dicen Esa noche va a estar difícil ¿Quién se va a llevar dos mil dolaritos? Aquí están dos mil dolaritos de esta noche Vamos a continuar con los siguientes participantes Ellos son los Playboy de San Luis Potosí Y bailan así, dicen Esa noche dos mil dólares, ¿Quién se los va a llevar? Vamos a continuar Ellos son las Muñequitas de la familia Y bailan así, dicen Vamos a seguir con esta gran final Dos mil dólares, ¿Quién se los va a llevar? ¿Quién se va a llevar dos mil dólares? Siguen Ellas son las primas de Zacatecas Y bailan así, dicen Así es que vamos a continuar con los siguientes participantes Ellas son las Coquetas Y bailan así, dicen Disculpa a todas las nenas No importa ser blanca Tampoco morena Me vale esa gorda Chaparra o blanquita Casadas, solteras o divorciaditas Yo quiero no muevan todas en la pista Moviéndome en la pista Siga la rechura Ey, mi gente Vamos a empezar con la rechera